En la víspera de la cumbre del G20, la canciller alemana Angela Merkel intentó hoy acercar posturas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras la llegada de Trump a Hamburgo, Merkel se citó con el presidente estadounidense en un céntrico hotel de la ciudad, un encuentro que se da en medio del distanciamiento de Washington tras desmarcarse de los acuerdos como la defensa del libre comercio y la lucha global contra el cambio climático. Consciente de que tiene tras ella a todos los socios europeos y al grueso de la comunidad internacional, Merkel decidió volcarse con el invitado estadounidense, con quien ya comprobó que mantiene una disparición política del mundo en un primer encuentro bilateral que se realizó en marzo en el despacho VAL. La primera sesión de la cumbre estará dedicada mañana a la lucha contra el terrorismo internacional, pero en la jornada todas las miradas estarán puestas en la entrevista que Trump tiene previsto mantener con el presidente ruso Vladimir Putin. La primera de ambos mandatarios en un momento especialmente tenso en las relaciones bilaterales. Hamburgo será también escenario del esperado primer cara a cara de Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que canceló una visita a la Casa Blanca a comienzos del año por la tensión sobre el muro que el mandatario estadounidense planea construir en la frontera y hacer que México pague. Mientras los líderes mundiales preparaban sus agendas políticas, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, protestaban en las calles de Hamburgo en rechazo de la cumbre del G20. La presencia de un millar de encapuchados en el grueso de la marcha, bautizada como Bienvenido al Infierno, decidió a los efectivos antidisturbios a detener la marcha y hacer uso de cañones de agua a presión para dispersarlos.